¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? ¿Qué es lo que te ha dicho en el club? Yo desde que llegué aquí sí que he hablado con varios futbolistas. Pues bueno, futbolistas que he tenido yo en otros equipos y en otras categorías y futbolistas en mi confianza. Hasta el día de hoy solo ha llegado Johnny Méndez porque el chico aunque viene desde Madrid es un chico que yo tuve en el Sampru y aparte que como futbolista todo el mundo yo creo que le conoce y tiene unas características muy buenas. viene sin cobrar nada o sea, él viene simplemente porque jugaban los Yevenes en categoría inferior y él quería jugar en tercera división es su primer año también en tercera división y él le hacía muchísima ilusión venirse conmigo porque hicimos una gran amistad y sobre todo jugar en tercera división o sea, no solo venirse conmigo también le tiraba mucho jugar en tercera división y jugar en un campo como el Municipal del Prado pero es que como Johnny Méndez hay pocos futbolistas o sea, es decir, Johnny es un chico que quiere intentar ser futbolista a pesar de su edad tiene 24 años él quiere llegar un poquito más arriba y él sabe que para ir más arriba tiene que ir subiendo escalones ha jugado en preferente este año yo le estoy dando la oportunidad de jugar en tercera división pero es que lo que hablamos antes hay futbolistas que no o sea, yo he hablado con futbolistas que están en otras categorías en otros equipos de aquí de la zona en preferente o en primera autonómica y bueno, donde están muy acomodados donde tampoco cobran nada pero el nivel de entrenamiento es inferior el nivel de exigencia en ese entrenamiento es inferior y los viajes son muchísimo más cortos no es lo mismo jugar en Toledo o en La Puebla o por aquí cerquita que irte a Albacete o irte allí no irte a Almanza entonces el futbolista hoy en día como te comentaba anteriormente con los que tenemos nosotros en plantilla pues los que hay en otros clubes tampoco quieren venir por eso mismo o sea, no es porque sea La Unión o porque no cobren porque en otros equipos tampoco van a cobrar sino porque están muy acomodados y evidentemente el futbolista hoy en día se acomoda en un sitio y cuanto menos le exija casi que mejor pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando intentando hablar con futbolistas y seguramente les digo que intentaremos pues que se incorpore con nosotros mínimo un par de ellos bueno, pues es que eso es como todo vamos a ver esto es que aquí en en España bueno, en España no en todo el mundo del deporte y sobre todo el fútbol hay muchísimos entrenadores todo el mundo opina todo el mundo que está en la grada opina de que quién tiene que jugar y quién no incluso por desgracia hay muchos dirigentes que se meten a jugar a entrenador grave error grave error porque lo primero en aquella situación y nos remontamos un par de años atrás yo a Johnny Méndez no le pido para mi equipo a mí me lo traen me traen a Johnny Méndez en aquel momento me traen a Daniel Coro y me traen a a otro futbolista que juega también en el mediocentro no recuerdo ahora mismo cómo se llama no lo sé no recuerdo me traen tres futbolistas en aquel momento que yo no pido evidentemente no pido porque no conozco y no pido porque hay futbolistas en esas posiciones que sí que conozco y que me están funcionando bien además recuerdo en aquel entonces que en la jornada 13 íbamos segundos a un punto del líder entonces no se puede pedir que cambies cuando cuando el equipo está ganando está arriba y bueno el tema de Johnny Méndez en concreto pues en aquel equipo yo tenía las características de Johnny Méndez no me venían no me venían para aquel equipo porque yo tenía otro tipo de futbolista y era otra forma de jugar evidentemente a día de hoy en el equipo donde estoy en la unión y con los futbolistas que tengo Johnny Méndez sí me vale por las características que tiene ojo que no es ni mejor ni peor que hace dos años cuando yo le tuve pero sí se puede adaptar a las circunstancias y a la forma de jugar que yo voy a tener ahora en este equipo porque el entrador se tiene que adaptar a los futbolistas que tiene o sea un entrador que siempre juega lo mismo tenga los futbolistas que tenga yo creo que es un grave error te tienes que adaptar y tienes que ser flexible al tipo de futbolistas que tiene y depende de los futbolistas que tú tengas jugar de una manera o jugar de otra entonces por aquel entonces Johnny Méndez no es que fuera ni peor ni mejor sino que en aquel momento pues no era necesario como este año pues sí que lo puede ser de hecho este año le he llamado yo y como le he llamado yo pues evidentemente jugará seguro como se suele decir en casa de Herrero cuchillo de palo ¿no? pues es como en todos los sitios es una pena realmente pero no solo pasa con los entrenadores sino con los futbolistas también porque aquí se pita siempre se ha pitado al futbolista de casa mucho más que al de fuera cuando la gente yo creo que no es consciente de que el futbolista de aquí cobra menos de que el entrador de aquí cobra menos de que el futbolista de aquí y el entrador de aquí lo sufre mucho más porque el día a día con la gente lo tienes en la calle el entrador que viene de fuera y el futbolista que viene de fuera viene a jugar su partido y se marcha y ya no sabe nada incluso te diría más que incluso ni de los la prensa local es capaz de leerlo o las emisoras locales tanto de televisión como de radio las oyen entonces se aíslan totalmente ellos vienen hacen su trabajo lo cobran y se marchan pero bueno esto está inventado ¿no? y sí que lo hemos sufrido tanto de jugador como de entrador yo lo he sufrido Fran por ejemplo lo está sufriendo pero anteriormente ha sido Javier Rosado ha sido Miguel Ángel Iglesias incluso Ángel Bernabéz casi todos que pasamos por aquí somos criticados o sea en cambio vienen gente de fuera y los hacen un monumento ¿sabes? esto es así es una pena pero es así que no se valore lo que hay aquí en casa y luego para triunfar o intentar triunfar tienes que salir fuera cuando sales fuera y triunfas luego ya sí te querrán aquí tampoco tampoco yo creo que que es justo pero bueno esto está así inventado y tampoco vamos a cambiar nada bueno realmente yo creo que si estás esperando a que a que los demás te valoren yo creo que también es un error o sea yo sinceramente te tienes que valorar a ti mismo y saber que tu trabajo es bueno y simplemente mirar números o sea yo no espero que nadie me dé una palmadita a la espalda o que nadie me apoye yo con el apoyo de mi familia el apoyo de mi padre que le he tenido siempre el de mi madre y el de mis hermanos yo creo que siempre me ha sobrado o sea lo que me quiera decir la gente de la calle esto es como todo cuando las cosas van bien todo el mundo te aplaude te da una palmadita a la espalda y todo el mundo te conoce y eres amigo de todo el mundo pero cuando las cosas van mal nadie nadie te quiere ver o nadie te conoce o te ven y agachan la cabeza entonces te quedan los de siempre te queda tu novia cuando la tienes que te apoya te queda tu padre tu madre tus hermanos tus amigos y tus seres queridos y es que eso está en apoyar siempre vaya la cosa mal vaya la cosa bien y siempre lo vas a tener y también hay una cosa importante al entrenador el futbolista o sea el futbolista que te valora realmente de verdad es el que van pasando los años y si tú vas cambiando de equipo siempre se te ofrece o siempre te hace un guiño para decirte mister que estoy aquí para lo que haga falta eso es lo que realmente vale la pena lo demás si estás esperando que la gente te valore yo creo que es un grave error porque esto tan pronto eres héroe como eres villano si hombre evidentemente si estoy metido en esto es porque me gusta yo llevo en esto el futbol desde los 5 años me he tirado muchísimos años como jugador y ahora como entrenador ya llevo 7 años y realmente sí claro que me gustaría tirar mucho más arriba pero está muy difícil ¿por qué? porque los equipos son siempre los mismos puede haber 200 equipos en España a nivel profesional y entrenadores somos 2 millones entonces esto lo que tú dices o tienes un buen representante pero luego al final todo sale o sea un buen representante te puede colocar en un buen sitio pero si luego no tienes números evidentemente no vas a triunfar eso te va a durar unos meses pero esto es como todo es una lucha constante y yo por ejemplo me preguntaban ¿cómo que te has metido en esto ahora según está el club y tal y cual y sobre todo a nivel deportivo porque a mí me van los retos a mí me gustan y evidentemente si a ti te dan un equipo a base de talonario donde tengas los mejores futbolistas vas a quedar el primero pero yo creo que evidentemente tendrás menos méritos que si coges un equipo hecho entre comillas de despojos y hecho de de futbolistas que salen desde la cantera y eres capaz no de quedar primero pero si de quedar en una buena posición pues evidentemente ese trabajo se te va a valorar más y quiere decir que evidentemente que puedes tirar más arriba o por lo menos lo vas a intentar y en eso estamos o sea evidentemente si soy capaz de vivir de esto de fútbol el día de mañana pues para ello estoy ¿no? si no no me dedicaría a ello seguro bueno distinta o sea es como te comentaba antes que cada maestrillo tiene su librillo que nadie tiene una varita mágica para venir aquí y hacer cosas nuevas ¿no? yo creo que todo el entrenador que está en tercera división en segunda B o en segunda A o en primera casi todos podemos tener unos conocimientos muy parecidos o sea a lo mejor unos más que otros porque hayan sido jugadores profesionales y hayan tenido más experiencia a nivel profesional o con otros entrenadores pero al final son 11 contra 11 donde hay un balón y donde realmente está todo no todo inventado porque siempre hay algún pequeño matiz que puedes cambiar pero donde no hay milagros ¿no? y el tema de cambios de entrador como me comentas pues hombre viene gente joven sobre todo no con sabias nuevas sino con más ganas evidentemente cada vez que eres o vas pasando de edad o vas teniendo más años esto es muy duro se hace muy duro o sea yo como jugador no sufría tanto como era de entrador se sufre muchísimo se sufre mucho más de entrador que de futbolista entonces te va castigando mucho más entonces la gente joven pues venimos con otras ganas la sabia puede ser igual pero al mismo tiempo que igual puede ser diferente con distintos matices pero aquí sí que está cambiando lo que pasa es que hay en otras comunidades y en otros sitios que no cambia yo el año pasado estuve en Extremadura con el Moralo y en Extremadura sí que es un círculo muy cerrado muy cerrado donde son siempre los mismos entrenadores que van cambiando de equipo o sea todos los años el año pasado llegué yo como nuevo y parecía un extraño o sea realmente me llegué a sentir como un extraterrestre allí en serio parecía a todos los sitios donde ibas o toda la prensa siempre te hacía las mismas preguntas por eso porque era como algo inédito de que hacía años que no había en Extremadura no había un entrador de fuera últimamente había sido también el Moralo Miguel Ángel Iglesias que había estado allí pero por lo demás no, o sea siempre son los entonces lo que te digo que aquí sí en Talavera por ejemplo sí estamos entrando entradores jóvenes y entradores con con otro otro tipo de de manera a ver el fútbol pero en otros sitios no por lo tanto es que esto está complicado como te decía antes somos 200 entradores para o sea perdón 200 equipos para dos millones de entradores nacionales y es complicado entonces no es un círculo que es complicadísimo entrar y complicadísimo meterse por eso hay muchos entradores que se están yendo fuera de España y evidentemente es otra opción más bueno puede ser lo que pasa que es que aquí la zona de Toledo estamos muy escasos en Tercevisión está Talavera y la Unión y luego ya te tienes que ir a Torrijos y Toledo hay 4 o 5 equipos aquí en 120 kilómetros a la redonda entonces es complicado poder salir de aquí como te comentaba al principio es muy difícil y para salir fuera de aquí evidentemente tienes que mirar eso sí ya no el nivel deportivo solo como puedes mirar aquí si sales de Talavera ya tienes que mirar deportivamente y económicamente porque tienes que vivir y la vida ahora mismo pues está muy cara y aquí en Talavera el venir de fuera pues se valora pero quizás no tanto en estos momentos porque como te digo hay dos equipos en la misma categoría donde está todo muy repartido y donde es mucho más difícil hombre esperamos salir a competir según está la cosa espero que el sábado el domingo de Reyes jugamos en Almanza y por lo menos podemos viajar con la primera plantilla según está el tema y como hemos comentado antes esperemos que los futbolistas recapaciten y podamos viajar y lo que qué deseo evidentemente deseo que la unión se mantenga en tercera división que hagamos una buena segunda vuelta porque yo creo que hay mimbres para hacerlo y si los chicos se comprometen y están dispuestos a trabajar duro porque yo voy a trabajar muy duro si ellos están para hacer ese trabajo duro yo creo que mantendremos la categoría sin ningún tipo de problema y si los chicos se mantendremos y si los chicos se mantendremos y si los chicos se mantendremos Gracias.